Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, este video va a ser como más light, como más relajado, porque, bueno, decidí hacer un video, básicamente, hablando sobre la compra de mi carro. Yo sé que a lo mejor muchos pueden que digan, ay, pero haces un, o sea, como que si fuera un gran evento, ¿no? Pero voy a explicar por qué para mí es algo, pues, muy importante. Primero que todo, yo tuve mi primer carro, creo que fue en el año 2018, y fue porque, bueno, si vieron el video de mi experiencia en Estados Unidos, como llegué y todo eso, bueno, si se acuerdan, yo mencioné que yo no tenía carro, yo andaba en camión y todo eso. Entonces, pues, un día tuve una experiencia muy, pues, media mala en el camión, entonces al fin yo decidí y dije, ¿sabes qué? Creo que ya es momento de comprarme un carro y tuve la oportunidad de que alguien me lo vendiera. Entonces, yo duré con ese carro alrededor de dos años y finalmente, pues, tenía algunas complicaciones este carro, no tanto mecánicas, sino cosas como de título y, pues, mejor así venderlo y deshacerme de él, aunque debo decir que me gustaba mucho. Era un Ford Focus, creo que era un 2006, y la verdad, bueno, vuelvo a decir lo mismo, me gustaba mucho, estaba muy cómodo, jamás me dio problema, de hecho, pues, hacía muy seguido el turn up y todo eso. Entonces, la verdad, yo andaba en ese carro muy a gusto, pero bueno, les repito, solamente porque, pues, por la parte legal, se pudiera decir, de documentos y todo eso, mejor decidí dejarlo. Bueno, yo recuerdo que ese carro yo lo compré alrededor de 2.600, si mal no estoy, y finalmente este carro lo terminé dando en 500 dólares, que realmente no es nada, pero lo que pasa fue que gracias a que por esos problemitas de título, por ejemplo, pues yo no podía cambiar el sticker. Aquí en Texas, yo no sé en otros estados, yo no sé en otros países, pues aquí tenemos que cambiar el sticker cada año. Llegó el día en que yo tenía que cambiar el sticker, yo no tenía registración, yo no tenía, bueno, sí tenía un papel, pero, ah, ok, otra cosa, yo en ese tiempo estaba más chiquita, tenía como 20 años, 21, creo. Entonces, pues, lo que pasa es que aquí, insisto, no son otros estados, no son otros países, pero aquí, ah, pues, al conseguir la licencia, eh, tengo que empezar a hacer récord, tengo que empezar a hacer récord de que no he tenido, ah, pues, accidentes, que no he, me ha parado el policía por ir a velocidad, o sea, máxima velocidad, ah, que no he, o sea, en fin, un buen récord de que soy una buena conductora, prácticamente, y eso va de la mano con que la aseguranza me salga más barata. Porque otra cosa, como yo estaba más pequeña, entonces, los de la aseguranza, no, pues, dan la aseguranza un poquito más cara a las personas más pequeñas, porque ellos piensan que somos más irresponsables, más alocados a la hora de manejar, y, bueno, yo no me considero una persona alocada para manejar, un poquito enojona a la hora de manejar, pero, bueno, eso no importa. Lo importante es que, pues, tuve que deshacerme de él, porque, les repito, ah, nunca pude cambiar el nombre, el carro a mi nombre, no tenía licencia, entonces, luego conseguí licencia, la aseguranza, la aseguranza me salía por los cielos, entonces, yo tenía que, solamente tenía asegurado mi carro, pero mi nombre no sale ahí. ¿Qué otra cosa? Creo que también, pues, bueno, no lo pude cambiar, no lo pude cambiar, ah, oiga, sí, otra cosa, no tenía la registración del carro. Una vez yo intenté, fui a hacerle la inspección, me revisaron el carro, de que no le estuviera fallando nada, ni, que todo estaba funcionando bien. Entonces, pues, yo fui a querer cambiar el sticker, y, pues, no me dejaron, me enteré que el carro había sido reconstruido, entonces, no sé, todo un show. Así que, al final, lo dejé de usar, lo dejé de usar porque también dije, ¿sabes qué? Donde te pagan un policía. El sticker vencido de hace como dos años. No, 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 o sea, de plano, dije, es que esto es demasiado. Entonces, finalmente, pues, yo soy muy decidiosa, así que mi papá puso el carro a vender, y él se hizo cargo de todo, entonces, nada más se dieron 500, que, pues, sí, se devaluó muchísimo el carro, pero, bueno, yo dije, de eso nada, pues, mejor los 500 de una vez. Así pasó. Después, pues, mi papá había comprado un carro, que luego me lo, me lo vendió a mí. Me lo regalo y voy a decir, ¿eh? Me lo vendió a mí. Este carro es el que acabo justo de vender. Bueno, ahorita voy hasta allá. Este carro es un Malibú, Chevy Malibú 2009, creo, y este es un carro muy bonito, es un carro muy bonito. Lo malo es que, al parecer, los carros de ese año salieron un poquito más defectuosos, o tenía, no sé, pero fallaba muchísimo. Mi papá le metió demasiado dinero una vez que me lo vendió. Le siguió metiendo dinero. Porque, bueno, el año pasado, por lo de la pandemia, yo no pude trabajar, entonces, pues, bueno, yo, eh, yo no tenía dinero para arreglar el carro, entonces, mi papá le metió muchísimo dinero. Que los empaques, que, ah, oh, sí, que lavanda, este, que empezó a tirar aceite, a quemar, que, o sea, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, bueno, este año, eh, comenzando este año, a mí ya me empezó a dar fallas nuevamente. Entonces, dije, ¿sabes qué? En cuanto pueda tener, en cuanto tenga la oportunidad de comprarme un carro diferente, yo no quería un nuevo, o sea, de plano tengo que decir, yo no quería un carro de dealer o de agencia, como le llamen, porque yo sabía que era una responsabilidad, pues, mayor. Entonces, yo no, yo no quería tal responsabilidad, entonces, yo, yo decía, no, pues, ¿sabes qué? Yo creo que voy a comprar, voy a vender este carro y me compro uno, no sé, un 2011, maybe. Pero, insisto, soy muy decidiosa, entonces, empecé a aplazar, 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 aplazar el tiempo. Así que, ah, pues, hasta hace unas, ¿qué será? Un mes, dos meses, más o menos. Sí, como un mes, más o menos. Yo ya estaba al borde del miedo porque, pues, háganme cuenta que la temperatura empezaba a subir aunque tuviera aceite y aunque tuviera agua. Pero, pues, dice mi papá, mi papá me decía, es que todo es psicológico, es que, es que tú me dices que le falla, es que tú dices que hace ruidos, es que dices que esto, que el otro, y a mí nunca me falló así. Entonces, yo le decía, no, es que en serio, sí me está fallando, es que en serio, sí estoy escuchando algo raro, no es psicológico, es que en serio algo está pasando. Pero, pues, no me hacía caso, entonces, pues, así pasó. Entonces, yo, insisto, yo, ah, ok, otra cosa. En la ciudad, ok, yo trabajo al norte de la ciudad de Austin y yo vivo al sur de la ciudad. Entonces, pues, las personas que viven en Austin, pues, se pueden dar cuenta, pueden saber, no me van a dejar mentir que el tráfico en Austin es terrible, es muy, muy, muy feo. Demasiado tráfico cualquier hora, ya no importa qué hora veamos, ya hasta es un milagro no encontrar tráfico. Pero bueno, entonces, pues, yo cuando venía de mi trabajo hacia mi casa, siempre en el centro, se para demasiado el tráfico. Entonces, yo empezaba a ver que la temperatura subía y subía poquito. Y no es que estuviera mal aceite, sino que dice mi papá que, pues, era normal. Chance sí, pero a mí me daba mierda. A mí me ponía de nervios ver que la flechita se iba subiendo y bajando, subía y bajando. Era como de, ay, ya, ya quiero llegar a la casa y él quiero manejar, no quiero agarrar el carro. Estoy asustada. Así que, bueno. Así pasó. Entonces, pues, gracias a Dios, empecé a trabajar, empecé a, pues, a irme un poquito mejor. Y finalmente lo acabo de vender ayer. Ajá, ayer. Lo acabo de vender ayer domingo. Estuvo chistosa también porque yo no conocía a la persona que me lo compró. Nunca lo había visto, pero... Se vio, ¿no? Él quería uno. Yo estaba vendiendo uno. Y, pues, se vio. Entonces, eh... De hecho, yo, yo compré el carro también mismo ayer. No, no es cierto. Yo lo compré el viernes. Yo lo compré el viernes. Porque yo fui al LIL, acá, a la agencia, pues, que a preguntar, que me cotizaran, que me dijeran cuánto, o sea, que me corrieran el crédito. Para ver como cuánto tendría que pagar, que... O sea, yo no iba con la intención de salir con un carro. ¿Me explico? Si no, de que... Ah, ok, también. Otra cosa. O sea, decidí comprar el carro de agencia simple y sencillamente porque ahorita lo que yo estoy estudiando y que yo espero conseguir trabajo en cuanto lo termine es andar de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Este carro que tengo, el Malibu, dije, no siento... O sea, no. Yo quiero un carro que no me dé miedo. Que no le tenga miedo que le vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, pues, pasó que yo... También, otra cosa, dije, y otra cosa que no quiero es comprar un carro ya viejo y que tenga alguna falla, que tenga que arreglarle, que tenga que buscarle y eso. Entonces, mejor me compré un carro nuevo. Y fue muy... O sea, realmente lo pensé muchísimo, realmente lo tuve que consultar con la almohada demasiado, con mi mamá, con mis hermanas. Y yo no quería, pero al final dije, ok, ya estuvo. Tienes que comprarte un carro así. Ya sé que es demasiada responsabilidad. Ya sé que tienes que echarle muchas ganas. Ya sé que tienes que aguantar un tiempo más en ir a México, a mi lugar, a donde yo lo extraño demasiado. Pero, pues, bueno, yo creo que todos tenemos sueños. Yo creo que todos queremos construir algo. Entonces, dije, ¿sabes qué? Para construir lo que yo quiero, para llegar al lugar donde yo quiero, necesito tener dinero. Y para tener dinero necesito trabajo. Y para un trabajo necesito un carro que me sirva bien. Y que no me dé miedo que un día me falle y un día no. O sea, que hoy funcione bien y mañana ya no le den ganas de funcionar. Entonces, fue por eso que me aventé. Fue por eso que lo pensé muy bien. Y al final dije, ok, creo que es lo mejor. Pues, encomiándate Dios. Trabaja más duro. Trabaja más duro y, pues, ni modo. Si no, pues, si uno no se arriesga. Ahora sí, como dice el dicho, si uno no arriesga, no gana, ¿no? Son demasiados papeleos. Las personas que han comprado de dealer, agencia, lo saben. Son demasiados papeleos. Demasiado rato en la agencia. Que tus estados de banco. Que de tu trabajo. Que por aquí, que por allá. Entonces, pues, sí, me tuvo muy ocupada. Y luego con la escuela. Bueno. Finalmente, ahorita que lo compré, yo quedé muy a gusto. Yo quedé muy feliz porque me gustó mucho mi carro. El que compré fue un Toyota Corolla. Es un 2021. Y de cero millas. O sea, realmente nuevecito. No, mi intención no era como el dármela de la vida de rica, ¿no? Sino que el carro no estaba tan caro. Estaba dentro de mis posibilidades. La aseguranza. Porque necesito un full coverage. O una cobertura completa. Entonces, no estaba tan cara. Entonces, dije. Ok. Creo que todo se está acomodando. Creo que me lo puedo dar. Y pues, repito. Echarle muchas más ganas. Así que fue por ello que lo agarré. Yo quería un Toyota Camry. Pero debo decir que los Camry son. Como, creo que $7,000 más caro que el Corolla. Pero, pues, me dieron la oportunidad. Que el siguiente año, si yo lo quiero refinanciar. Pues, ya. Pero eso ya es otra cosa. Ya no sé si lo voy a hacer o no. Pero por ahorita. Mi carro nuevo. Estuve muy feliz con él. Lo manejo muy tranquilamente. No muy con el miedo de que se vaya a pasarle algo. Que le escuche un ruido. A que, o sea. La verdad. He andado muy, muy, muy a gusto. Es muy estresante andar haciendo papeleos. Y eso sí es cierto. Pero, también. Pues. Lo repito. Era algo necesario. Era algo que. Que en serio necesitaba yo. Y voy a necesitar. Entonces, pues, sí. Pues, básicamente. Esa es mi experiencia. Eso es el por qué compré el carro. Ya me emocioné muchísimo. Sigo emocionada. Sigo como un niño con juguete nuevo. Entonces. Pues, bueno. Y bueno. Yo. Yo lo único que puedo decir aquí. Es que. Si. Se quieren animar a comprar un carro. Si es. Si trago. Ok. También entiendo. Que depende del país. En México. Un carro así. Creo que sí está mucho más caro. Pero puede que entren las posibilidades de algunas personas. Quizá no de todas. Pero sí de algunas. Quizá no. Quizá si tú. Quieres comprar un carro. Tal vez no sea. Este. Tal vez sea uno más económico. Está bien. Todos los que trabajamos. Y necesitamos un carro que nos funcione bien. Bien. A veces. A veces es. Mejor arriesgarnos. Pues ahora sí que echarnos una responsabilidad. Pues así. Claro. También hay que ver si uno puede con ello. ¿No? No es como de que. Ah. ¿Sabes qué? Se me ocurrió. Déjame echar una responsabilidad así de grande. Y no me están pagando bien. O no tengo trabajo. Pues nada. Tampoco. ¿Verdad? O sea. Es. Es uno que. Es la responsabilidad. La responsabilidad que nos vamos a echar. Tiene que ir de la mano con nuestras. Pues posibilidades. Más que nada. Entonces. Pues nada. Yo lo único que puedo decir es que. A veces. Pues ahora sí que. Perdiendo. Se gana. ¿A qué me refiero perdiendo? Me refiero a que. A veces perdiendo. El miedo. Se gana. A esto yo me refiero. A veces perdiendo. El miedo. Se gana. Se gana mucho. Porque. Pues. Repito. Si es una necesidad. Pues. Entonces. Uno sale ganando. Uno sale ganando. Porque uno puede. Uno puede cumplir los sueños que tenemos. A futuro. Seguro. Y. Pues. Bueno. Esto es todo. Les voy a dejar. El. Fotos de mi carro. Del primero que tuve. El segundo. Y. El actor. Y. Pues nada. Es todo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya dado alegría. Como a mí también. Quizá aquí no estuviera mostrando. Tanta alegría. Como lo. Como lo estaba. Pero. Por dentro. Eso sonrido demasiado. Estoy muy feliz. Y bueno. Eso es todo. Y nos vemos luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.